Con la misma mano que arrebató tantas vidas, escribes cartas que unen a personas No sabes que tu cuerpo está ardiendo y no sabes que está ardiendo por todas las cosas que has hecho No estoy ardiendo Si estás ardiendo y algún día entenderás lo que te estoy diciendo Y por primera vez notarás que tienes una gran cantidad de quemaduras Mayor no Vive Lo tengo permitido Vive y se libre Realmente puedo hacerlo después de matar tantos, cuando he sido un arma ¿Acaso no he sido yo quien ha robado a alguien su sueño por un instante? ¿Será que esas personas a su vez tenían seres queridos que las amaban? No estoy ardiendo Estoy ardiendo No estoy ardiendo Pero así lo estoy El fuego se propaga en mi cuerpo Emana de las cosas que he hecho Me consumo en fuego